¿Cómo la comunidad en general puede contribuir al cuidado de los embalses? Es una incógnita que se presenta a diario, teniendo en cuenta que la preservación del medio ambiente es indispensable para el departamento. Por tal motivo, Patricia Neita, profesional especializado de la Gobernación de Boyacá, habla sobre el estado de los embalses durante este año y realiza un llamado a la comunidad a generar conciencia para cuidar el agua. Desde la Secretaría de Ambiente les contamos que nuestro país atravesó un momento en el que varios de sus embalses se encontraron en un bajo nivel de capacidad, poniendo en riesgo el suministro de agua potable y energía, pues es gracias a esto que se impulsan las hidroeléctricas que proveen alrededor del 70% de la energía en el país. El agua es el motor de muchos procesos ambientales y ecológicos en nuestro planeta. En Colombia, el recurso hídrico cobra un valor adicional, pues es gracias a él que el país es capaz de generar energía. El llamado es a generar conciencia informada sobre los impactos de la variabilidad del clima y la identificación de estrategias en adaptación al cambio climático. Es un llamado a la acción. Por otra parte, Suren Angélica García, asesora de despacho, brinda algunas recomendaciones para que la ciudadanía ponga en práctica y así aporte buenos resultados en la conservación de los embalses. El ambiente y desarrollo sostenible de la Gobernación de Boyacá invita a todos los habitantes del departamento a reducir nuestro consumo de agua y energía en casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Recolectando en un balde el agua fría de la ducha mientras ésta se calienta. Usar la lavadora con carga completa. Utilizar menos químicos para realizar la limpieza del hogar. Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes. Evitar o limitar el uso del agua provista por el acueducto para actividades de riego de prados, jardines, lavado particular de autos o actividades no autorizadas o prioritadas. Siembra de plantas nativas cerca de ríos, quebradas, embalses y humedales. Conservar nuestros ecosistemas estratégicos, principalmente los páramos y bosques, fuentes de agua y regulación climática, evitando el desarrollo de actividades agropecuarias. Todos somos responsables de hacer una buena gestión del agua y la invitación es extender las recomendaciones anteriores y hacerlas parte de nuestra vida cotidiana.